hola qué tal amigos y amigas del signo de acuario les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo y lo que viene esta semana para ti con quién vas a lidiar y tres tiradas importantes acuario acuario en pareja acuario con personal interés y acuario soltero sin compromiso así que vamos a comenzar con muchísimas ganas y la parte final que le llamo yo conclusión pues básicamente es un conjunto de varias tiradas en la que hablo del tarot de amor así que vamos a comenzar no estamos estrenando nuevas letritas así que no te lo pierdas al final eso fresco la disculpa por mi vocecita porque ha estado un poquito mala de la garganta apenas estoy recomenzando grabar los vídeos así que espero acuario que te guste este vídeo y no te olvides de darme un like bien acuario te sale la rodo crocita una palabra difícil de pronunciar que te lo ofrece este ángel dorado como si fuera un nuevo corazón acuario un nuevo corazón a quien amar y dice sea amable contigo mismo o contigo misma has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte así que es momento de tomar un break amoroso quizás acuario no pensar mucho en nadie no obsesionarte con nadie avanzar pensar en ti en este momento de recuperar tu corazón en recuperar el arte de amar como diría por ahí eric fron bien vamos a ver con quién vas a lidiar esta semanita y nos sale la carta wow alguien está pensando mucho en ti acuario ok los pensamientos la adjudicación y la parte de la mala salud en el fondo una alto honor bueno básicamente acuario va a sentir como que esta persona que viene tu vida no sólo es importante sino como que es la gran oportunidad acuario tampoco te me sigues en esta parte porque a pesar de que es una persona interesante atractiva que te va a gustar mucho no te obsesiones demasiado porque quizás por ahí algo pudiera no salir muy bien y romperte el corazón así que acuario ve despacito así que ve acuatizando despacito si hay alguien que está pensando mucho en ti alguien que recientemente está separado separada alguien que le ha pasado mal alguien que está listo lista para recuperarte yo no sé por qué dije eso pero bueno es energía que siento y de alguien que piensa mucho en ti 24 por 7 acuarios mucho mucho en ti piensa esta persona te tiene en tu mente en tu pensamiento en sus recuerdos en los sueños en fin eres solo tu acuario solo tú y solo tú bien vamos a ver qué viene para ti esta semanita acuario energías están moviendo sol lunas en de tu venus y de la general toma lo que te resuene acuario recuerda acuario que si quieres una tirada personalizada mi correo electrónico tarot de toda la roba gmail puntocom aquí en la cajita de descripción no tengo gabinete de tarot así que lo hago yo directamente y el precio es bastante económico bien te sale el 10 de oros con la sota de oros el 4 de bastos en las de copas en las de espadas yo no sé por qué siento alguien de acuario que está temblando mucho que tiene mucho miedo quizás miedo tomar decisiones miedo de crecer no lo sé pero siento alguien que tiene mucho miedo no tengas miedo acuario todos nos vamos a morir todos tenemos que hacer ciertas transiciones así que no tengas miedo de nadie avanza con la mente y con la frente en alto el 6 de espadas la sota de bastos el caballo de copas y el as de oros bueno una pareja en particular está pensando mucho en ti acuario pudiera ser cuñados primos hermanos no lo sé son conocidos estudios van a hablar contigo van a hacerte algún tipo de propuesta y es una propuesta de alguien pues que te quiere por acá con el as de espadas el 6 de bastos y el rey de bastos nos dice que alguien lejano también está pensando mucho en ti está tomando la decisión tajante de romper con algo y volver a ti es como si en el pasado te hubiera traicionado o te hubiera mentido o te hubiera ofendido se ha dado cuenta de lo que de lo que ha sufrido tú y quiere venir a ofrecerte una disculpa también quisiera hacerte algún tipo de declaración puede ser un hombre puede ser una mujer veo que una energía de una mujer que habla con el corazón de una mujer que dice claramente lo que siente de una mujer que te hizo mucho daño acuario ten cuidado con las personas que te hicieron daño en el pasado porque vienen así como que intentando resarcir todo pidiendo perdón llorando pero muchas veces les da una oportunidad y es más de lo mismo siento mucho esa energía acuario de la cual te tienes que cuidar pero bueno hay personas que te quieren bien personas que te van a seguir en contacto contigo personas que van a seguir en tu entorno queriéndote amándote y protegiéndote así que no vas a estar solo sola bien vamos a comenzar acuario con estas tres tiradas acuario en pareja acuario soltero con persona de interés y acuario soltero sin compromiso comenzamos acuario con pareja que viene para mis acuario con pareja esta semanita es la carta del caballero la carta de las lilis en tu pareja se siente la última coca cola del desierto la carta del zorro la carta de los tréboles vamos con la energía con el tarot de ocho zen y ahorita que puse para acá mi carta salió una sota de oros así que siento una energía de alguien más en esta conexión bien acuario en pareja las cosas no han estado muy bien acuario en esta pareja mucha discusión sientes como que hay alguien más en esta conexión y no estás equivocado no estás equivocada hay alguien más en esta conexión sin embargo si tú quisieras mantener esta esta conexión acuario o esta pareja hay posibilidades de sale la carta de los tréboles así que posibilidad de aclararlo y que esta persona se dé cuenta de su error y pida perdón y siga un camino pero nos dice que de alguna manera seguiría ser un camino de represión obscuro siniestro un camino poco feliz así que quizás acuario para algunos no para todos verdad los que les resuene sería pues seguir en un camino obscuro sin salida no sentirte feliz con esta conexión vamos a ver por qué estas cartas vamos a tomar las la torre te sientes solo te sientes solo en esta conexión y estás pensando mucho en alguien del pasado en que hubiera pasado si hubieras comenzado una conexión con esa persona en la en el fondo te sale una mujer si hay una tercera persona en esta conexión si te sientes solo te sientes sola así que vas a buscar experimentar algo con alguien del pasado vas a tratar de revivir un amor que ya creías muerto para salir de esta situación de represión eso es para algunos que les resuelve bien vamos a acuario con persona de interés acuario con persona de interés bien sal la serpiente la carta de el oso la carta de la luna vaya que complicación y la carta de el niño o la niña tienes que tener cuidado con esta conexión nos dice porque pudiera salir embarazada si estás en época fértil obviamente así que hay que tener cuidado si no no estás buscando eso la energía del aislamiento sentirte solo sentirte sola y la energía de la receptividad pareciera como que esta situación con tu persona de interés se va a acabar pronto el fuego la atracción y pronto viene otro camino otra posibilidad y de sentirse aislado o aislada con esta persona de interés que no avanzaba que no decía mucho viene un amor diferente un amor receptivo comunicador un amor que te va a corresponder y que va a ser traerte tranquilidad así que sales de una serpiente para entrar un oso y un camino ya un inicio muy diferente acuario así que si pensaste que te ibas a quedar con esta persona de interés te equivocas viene alguien más y mucho más interesante así que mantente abierto a los cambios acuario bien vamos con los acuerdos solteros sin compromiso que viene para mis acuerdos solteros sin compromiso viene una persona extranjera o de muy lejos a verte aún tiene y guarda esperanza contigo te va a escribir se va a manifestar es una persona que ha sufrido muchísimo y esa persona te está buscando tú ya le conoces a esta persona vamos con la energía general del 8 sen es una persona que quiere participar contigo colaborar contigo enamorarse de ti y darte una nueva visión de las cosas es una persona con la cual pues de alguna manera mis acuerdos se habían hecho ilusiones antes pero como la cosa no había funcionado pues habían casi soltado olvidado y enfrascado en otras cosas en otras situaciones pero esta persona sigue pensando en ti muy pronto viene con una propuesta interesante que te va a abrir pues un panorama mucho más alentador que mis acuerdos pues no les ha ido nada mal pero ahora les va a ir mucho mucho mejor bien vamos con la energía de la conclusión energía de tarot amor a ver qué viene por ahí cuáles son las conclusiones con varios tarot y oráculos bien energía de la conclusión para mis acuerdos esta semanita vas a aprender algo nuevo quizás un software quizás alguna nueva técnica vas a comenzar un nuevo camino o hacer un viaje o hacer una mudanza despedirte de un viejo amigo de un viejo amor o quizás algún perro o alguna al gatito que falleció en estos días te sientes triste por esta partida acuario pero todo estamos todos estamos en una fase todos tenemos que estar en una transición así que no te sientas mal por esta situación que pronto va a pasar anímate porque nos dice que con la papilla nos dice que algo se va a oficializar en tu vida pudiera ser un matrimonio o una declaración amorosa algo que se pone muy bonito en tu vida de repente y que los traen tus guías para alegrarte por esta tristeza que viviste Acuario alguien te está manifestando alguien está pensando en ti alguien te quiere atraer hubo peleas en esta conexión viene una confesión de amor muy importante que te va a agarrar pues desprevenido y es una persona que básicamente como decía anteriormente quiere colaborar contigo quiere trabajar quiere formar una familia contigo es una persona que de alguna manera quizás algunos de mis acuarios les hizo daño o les generó confusión es una persona que tiene muchas cargas mucho trabajo es una persona que te atrae muchísimo acuario es una persona con la cual vas a tener un final feliz bien vamos con los mensajes del corazón vamos a dejarnos fluir y vamos a ver qué mensajito viene por ahí para mis queridos acuarios bien cuál es el consejito para acuario dice que sientes que estás perdiendo el poder porque se los dado a otros acuarios retómalo y tu verdad lo que tienes en tu corazón en tu interior viene para ti la felicidad y la estabilidad hacia un lado el ego espiritual hay un tema inconcluso que necesitas ponerle fin hablar directamente hablar desde el corazón alguien te ha hecho sentir culpable por algo que no has hecho que no es cierto es momento de soltar un apego de olvidar de cerrar un capítulo en tu vida si es necesario pide ayuda y da un paso o da el primer paso hacia un nuevo amor un amor que realmente te va a querer y te va a corresponder vamos a ver acuario quien está pensando en ti estamos estrenando nuevas letritas así que espero que te gusten sale la letra q la letra n la letra z la letra i la letra u la letra j la letra g y el número 8 por si algunos les resuena pudiera ser también el símbolo del infinito en amigos y amigos de acuario eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima fois suscríbete 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 bye bye